Bienvenidos, señores y señores, nuevamente a Ciudad Viva y estamos recibiendo a Martín Otegui porque estamos hablando de literatura. Siempre aprendemos tanto. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Ya se generó todo un debate en la banda, porque esto te lo vas a hablar hoy. Claro, ya Fito vino con el dedo acusador a decirte cosas, porque la semana pasada el Cuervo Unpierre estuvo acá hablando de Pedro Páramo, quiero decirlo bien, y diciendo Es la primera vez que les queda bien, porque es muy difícil de hacer este libro-película y otegui toda tuya. No, yo me sentí intimidado acá, fui acosado con el dedo. No, 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 te vino con el dedo. Si querés me retiro de la columna. No, no, por favor. ¿A ti qué te pareció, Fito, Daria, la película? Decí la verdad, lo que me dijiste. No, no puedo decir lo que dije. Decíla, tu opinión. Horrible, espantosa, larga, boluda. Pero fotográficamente divina. Preciosa. Es lo que dijo el Cuervo. ¿Sabés quién es el director? ¿Cuánto le costó a Fito Gali decir que no podía decirlo? No podía parar. Porque me presionó. Bueno, el director fue director de fotografía de varias películas de Scorsese, por ejemplo la última, y de la película Barbie también, o sea, es bastante amplio. Pero bueno, el tipo es mexicano también, y él siempre dijo que para los mexicanos Pedro Páramo es su mayor orgullo literario, de alguna forma. Es una obra que para ponernos en contexto, bueno, la película está en Netflix, la puede ver todo el mundo. Es cierto, simplemente para el mínimo de la película, eso, ¿no? Que es muy difícil de adaptar. Es un libro, o sea, si 100 años de soledad es difícil de adaptar, esto es todavía quizá más difícil de adaptar. Se han hecho otras adaptaciones anteriores, de hecho Carlos Fuentes, el autor muy conocido, estuvo atrás de los guiones de una de las versiones, y nunca fueron grandes éxitos ni de taquilla, ni que convencieron a la crítica, ni al público, ni nada. Reconozco que hay escenas y momentos que yo digo, esto escrito, o sea, leído, capaz que me lleva a nerviosismo, a misterio, a un montón de cosas. O sea, visto así en la televisión, apelotudez. Y te voy a decir otra cosa, ¿no te pareció al principio, oye, cuando está la voz en off, ¿no? De los personajes, esos momentos. ¿Qué? Es como escuchar el audiolibro de lo que escribe Rulfo, digamos, eso como que rescata un poco la película. Después sí, pasa que claro, para lograr esas escenas así, ¿no? Este, tan de muertos vivos o fantasmagórica, es difícil. Al principio están todos muertos, en realidad, creo que no habla con ningún ser humano vivo. Bueno, es que esa es un poco la gracia de la novela. La novela. Es interesante verlo en la tele. Ese es el desafío, ese es el desafío, porque en realidad, bueno, eso, el Pedro Páramo es esa historia de un personaje que se llama Juan Preciado, que arranca diciendo, vine a Comala a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo, y Comala es este pueblo ficticio que inventa Rulfo, como Macondo García Márquez. Pero el tema es que esto pasó 10 años antes de eso, ¿no? 10 años antes de Seren en Soledad se publica Pedro Páramo, 10 años antes de Rayuela. Se actualizó el 55. Entonces, y de alguna forma, y Rulfo no publicó nada más que esa novela y un libro de cuento que se llama El Llano en Llamas, y nunca más en su vida publicó nada. Y hasta el día de hoy, como vemos, se sigue haciendo adaptaciones, se sigue hablando de ese libro. Esa novela... Y además le costó muchos años terminarla y escribirla. Muchos años. De hecho tenía el triple de extensión. Esa novela es de 100 páginas. 100 páginas. No, pero eso novela es de 100 páginas. Entonces está bueno. Eso es muy accesible. Bien. No tiene ningún lenguaje complicado. ¿Y por qué el éxito? ¿Por qué es tan especial? Bueno, es por un lado por la forma y por un lado por la temática. Martín, ahí vemos imágenes de la original que nos recomendaste. La primera. Ahí está. Bueno, sí, en blanco y negro. Pasa que eso, ¿no? Es muy difícil realmente, porque están como muertos todos los personajes. Va y viene en el tiempo todo el tiempo. Pero no muertos como puede ser Halloween, no es una cosa de susto, sino como los mexicanos entienden los muertos, ¿no? Que hablábamos un poco la vez pasada de Halloween. Bueno, hay momentos que hay mucho diálogo de personas que están enterradas. Sí, exacto. Que es muy gracioso también. Sí, porque depende del clima, se escuchan más sus voces, menos sus voces. Pero claro, todas esas cosas que uno de repente la ve en la pantalla y dice, qué cringue, ¿no? Que me es raro esto. Cuando uno lo lee... Es distinto. Es distinto, es distinto. Entonces, a nivel formal, lo que hizo esta novela fue tomar varias cosas que estaban pasando sobre todo en Europa o en Estados Unidos, técnicas nuevas como el fluir de la conciencia, los monólogos internos, estas cosas que pasa todo como atrás de la cabeza. Exacto. Y está escrita en español, ¿no? Es, o sea, precursora de alguna forma del realismo mágico entero también, ¿no? Contiene, es como seis años de soledad, pero con muchos menos años y con muchos más muertos, ¿no? Y tiene también esta estructura tan novedosa que tiene Rayuela porque acá todo el tiempo va y viene. El tiempo es como un eterno retorno, ¿no? Una cosa en espiral. Que en realidad los muertos no es que estén muertos porque son zombies, sino que es gente que vivió antes, ¿no? Que vivió después, que se van entrelazando a las historias. Y está atravesado por la religión, ¿no? Obviamente también en México. De hecho, y tiene un simbolismo muy grande, ¿no? Porque, bueno, Pedro Páramo, el Páramo es el desierto ese donde está. Entonces, de alguna forma... Y el poder. Y el poder. También tiene una lectura política, ¿no? Porque fue en el contexto del... Eso sí se ve. Sí, de las guerras cristeras que eran estas guerras, ¿no? Que eran los rebeldes cristianos contra el gobierno mexicano que quería erradicar la esencia de la fe católica y demás. ¿En cuenta una época también el valor de la vida? ¿Mantar a alguien era...? Totalmente. Porque este Juan Preciado llega a Comala a buscar a este padre y el primero que se encuentra es un personaje que es un arriero que le dice yo también soy hijo de Pedro Páramo. Entonces, el tipo dice, bueno, ¿qué es esto? Y ahí empezamos a descubrir que este tal Pedro Páramo era como el hacendado, ¿no? Un derrateniente, el dueño de alguna forma de ese pueblo de Comala, mucho tiempo atrás. Que llegó a ese poder haciendo muchas cosas espurias, turbias, ¿no? Realmente muy complicadas. Y tenía, por ejemplo, esta costumbre de estar con mujeres y no se hace cargo de los hijos. Entonces, de alguna forma, hay muchos hijos no legítimos de Pedro Páramo. Pero a su vez funciona como ese simbolismo de que todos son hijos de ese páramo desierto, que no da fruto, que nada crece, los eternos marginados, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuenta esa historia de los marginados, de los perdedores, de los que siempre quedan de lado, de los que no tienen nada, de los desprotegidos. Tienen mucho de eso, pero, de nuevo, atravesado por esta ruptura absoluta de lo formal. Y ahí la camiseta, perdón, la camiseta de los mexicanos, ¿no? Porque estás hablando de eso y estoy pensando también en la sociedad. Sí, sí, sí. De las más desiguales del continente. Exacto, exacto, sí, totalmente. Y bueno, eso aparece en esta figura, este hombre, Pedro Páramo, que es como el padre de todos, que lo tiene todo y todo lo demás, que no tienen nada. Pero lo único que él quiere tener y que no tiene es el amor de una mujer. El amor de Susana San Juan, que también... Qué buen nombre. Sí. Susana San Juan. De telenovela también. Sí, muy buen nombre. Lo tuvo de niño. Sí, claro, porque es el amor de su infancia. Entonces, vamos viendo a lo largo de toda su vida esa relación. Y un poco este hombre, eso que se lleva por delante todo y demás, más, lo único que uno puede conseguir nunca es ese amor de esa mujer, ¿no? Y ya El Cuervo y vos nos están empujando a ir a leer ese libro y ver esa película. Y como no vamos a zafar de ninguna de las dos, ¿por cuál empezamos? Bueno, si pasa como pasó con Fito, que no le gustó nada la película, yo diría que se animen con el libro. Que se animen con el libro. Es un libro, como leo, de 100 páginas. Está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy simple. Vieron cómo le dije, como arranca, ¿no? Vine a Comala a buscar a mi padre. Es muy sencillo y tiene una gran belleza en el vocabulario, que, de nuevo, al ser en español, lo podemos disfrutar de otra manera, ¿no? No hay traductores en el medio. Y realmente es un libro bello de leer, ¿no? De frases bellas, hermosas. Y que en la película... Me queda mucha ganada de leerlo. Claro. Haber visto la película. Y que en la película, las voces en off que van contando, es un poco el libro, que es quizá lo más lindo. Después, sí, la película... Es muy difícil adaptar todo esto a una película de dos horas. Igual entiendo lo de la fotografía, porque todo lo que aparece te dice cosas. Sí, totalmente. Los colores. Ese comienzo, no sé... Cuando vos ves los caminos, ni siquiera se ven los caminos. Es como una... La niña de Nazca son los caminos, ¿viste? Esa cosa que lo ves y lo ves de lejos. Es impresionante. Y tiene toda esa lectura de que, en realidad, de alguna forma, eso es como una especie de purgatorio, ¿no? Porque dice el momento, Acomala se llega bajando y se sale subiendo. Entonces, todos estos encuentros con los muertos son un poco almas en pena, ¿no? Gente que ha tenido deudas, de todo tipo, que quedan un poco ahí esperando, van al cielo, van al paraíso, van al infierno. Y de nuevo, la religión, la política, ¿no? Todo atravesado en una hora, como les digo, muy cortita y que vale mucho la pena. Yo les recomiendo. Déjame cerrar la columna. Es preciosa como todas tus columnas. Pero felicitándote por la noche de las librerías, la convocatoria. Sí. Es un orgullo también. Ver que la lectura y las buenas recomendaciones de lectura generan encuentros. Así que, por favor. Aún es triste. Yo estuve en Punta del Este haciendo una charla en una librería muy linda que hay. Y se llama Trismuzas Designs y preciosa. Sí, yo fui a una de las actividades y estaba seguro que vos no estabas. Que si no te hubiera visto. Claro. Entonces, ¿dónde nos juntamos? Y al lado de Martín. Sí, Martín para allá. Es genial. Muchas gracias, Martín. Gracias. Señoras y señores, vamos a ver. Ay, perdón. Nombre, edad y su barrio. Martín, 36, vositos. Todos me dan hecho. Todos jóvenes, todos mal. Soy el más viejo de este edificio. Acá te acompaño, acá te acompaño.